La vi solita en la playa, prendida sobre la arena En un canto de cigarras, y la miel de las colmenas Era una celda gigante, en un canto de azucenas Tenía tu piel fragante, tocada de las almendras ¡Qué bonita flor! En su boquita, la mejita voló, a su colmena La hija me lloró, con una pena Y en mi labio dejó, sabor a almendras Sabor a almendras ¡Sí, señor! Que sola pesta en la playa, no existe esta manera Desde que se fue del rato, no hay nada en las abejas Mi noche no tiene luna, que solita y sin estrellas Mi copa sabe, la dulce, el fume de las almendras ¡Qué bonita flor! Es tu boquita, la mejita voló, a su colmena La tirana lloró, con una pena Y en mi labio dejó, sabor a almendras Sabor a almendras ¡Almendras!